Sí tenía un vendaje en el rostro, tengo entendido que tiene una fractura o algo en el tabique que requiere una nueva intervención quirúrgica, pero digamos físicamente en su cuerpo se lo vio corriendo incluso hacia el patrullero sin mayores inconvenientes, ¿no? De movilidad, nada, pero creo que tenía un vendaje en el rostro, no se puede ver bien porque está con la capucha colocada, ¿no? Sí, sí, Débora salió completamente vestido, de hecho tenía la cara tapada con una capucha negra, un buzo negro, no se lo vio bien, como vos decís debió ser internado primero en el hospital Suizarreta, luego en este sanatorio de Upuitren por una fractura en el tabique, en la nariz, por eso permaneció primero en el Suizarreta y después en este sanatorio, estuvo prácticamente 48 horas entre ambos centros médicos y ahora, como ya le dieron el alta, está siendo trasladado hasta los tribunales federales de Comodoro Pi. En minutos, tal como lo deseaba el juez federal Ariel Lijo, va a estar siendo indagado por él y vamos a tener mayores novedades en caso de que no se niega a declarar. Bueno, muy bien, Nicolás, gracias.